¿Qué es la moción de la ayuda a la reindustrialización? Ante esa situación, pues lo que hemos hecho es hacer un escrito solicitando que se vea con carácter de urgencia. Y esa urgencia se tendrá que votar, los grupos se tendrán que posicionar y básicamente se sostiene en el hecho de que esta convocatoria de ayuda a la reindustrialización, según otros años, las fechas están próximas y queremos que el Gobierno de España modifique esta ayuda. La ayuda a la reindustrialización es un instrumento que se ha venido dando a lo largo de los años. Hablamos del inicio en el año 2006, cuando el Gobierno de España, de Zapatero, determinó que era necesario llevar a cabo una serie de medidas de activación de la provincia de Jaén. También recuerdan ustedes el Activa Jaén. Pues bien, se contemplaba también para otras dos provincias de España, para Soria y Teruel, de modo que se pretendía compensar de esta manera a aquellas provincias que, por su carácter, el punto de partida histórico, por su sistema productivo, pues habían tenido menos oportunidades y era una medida de compensación. Nos encontramos aquí dos periodos claros, de 2006 hasta 2011, cuando formó parte de las medidas de la Activa Jaén y de los gobiernos socialistas. Estas eran medidas de alto voltaje, alto voltaje para la reindustrialización, porque estábamos hablando de una ayuda que dejaban en la provincia de Jaén una media de 20 millones de euros para las empresas y porque además tenían unas condiciones muy ventajosas. Por decirle algunas de las características que contemplaban estas ayudas, por ejemplo, no se le pedía a las empresas avales. Además de eso, estos préstamos eran a interés cero y tenían un periodo para devolverlas de 15 años, 5 años de carencia y 10 años de amortización. ¿Qué ocurre cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy? Pues que estas ayudas drásticamente se reducen en su cuantía. Estamos hablando de que a lo largo de 2012-2017 la media de las ayudas en la provincia de Jaén, lo que han dejado para las empresas jienneses, ha sido en torno a 5 millones de euros. O sea, de 20 se han pasado a 5 millones. ¿Y cuál ha sido la razón por qué las empresas en un momento crítico cuando más necesitan la financiación y cuando durante varios años ha estado cerrada la financiación por los bancos? ¿Por qué no ha sido una herramienta útil? Pues básicamente porque se cambian las reglas del juego. En este caso se le pide a las empresas que tengan aval, se le dice a las empresas que en vez de interés cero se le va a cobrar, según el tipo de proyecto, hasta un 4% y el periodo de devolución de 15 años pasa a 10 años, 3 de carencia y 7 de amortización. También hay otro elemento sobre la mesa y otra diferencia de los 5 años socialistas a los 5 años del Partido Popular. Y es básicamente que existían unas ayudas indirectas en infraestructuras industriales que estaban dotadas en el periodo 2006-2011, se dotó de 22 millones de euros y básicamente lo que nos encontramos es que esas ayudas desaparecen. Llega el 2012, las ayudas a los ayuntamientos, a las cámaras de comercio y a las entidades desaparecen. En esos primeros 5 años se benefició Linares, se benefició la Cámara de Comercio de Linares y otros municipios de la provincia que pudieron financiarse con esta ayuda. Entonces, lo que venimos a reflejar es una petición expresa de la Cámara de Comercio de Linares. Los empresarios y empresarias de esta ciudad, a través de sus representantes legítimos, que es la Cámara de Comercio e Industria de Linares, pues vienen a manifestar que esta herramienta no es útil. Insisto, una herramienta que modernizó empresas, que favoreció la llegada de empresas, que posibilitó que se mejorara la maquinaria, que se abrieran nuevas líneas de producción en las factorías ya existentes, pues dejan de tener valor y se convierten en una ayuda raquítica y con muy poco impacto en el empleo. Si en el periodo 2006-2011 se crearon directos 1.269 puestos de trabajo, había 234 proyectos industriales, se inyectaron 90 millones de euros para una inversión de 308 millones, pues ahora nos encontramos con que estas ayudas apenas tienen impacto. Ha habido años, yo tengo aquí el histórico de las ayudas desde el año 2012, y ha habido años que, por ejemplo, de 7 millones y pico que se sacaron para ayudas, pues solamente se dieron 700 y pico mil euros en la provincia de Jaén. Esto nos está diciendo que una herramienta que es magnífica para activar la reindustrialización, pues sin embargo ha quedado sumida en la inoperancia, básicamente pues porque estas cuantías pues no son suficientes, porque las condiciones no son atractivas y las empresas no pueden realmente solicitarlo, porque posiblemente se vayan a un banco y obtengan mejores condiciones. Entonces, lo que hacemos en esta moción es pedir al Partido Popular que la próxima convocatoria se saque modificando cuantías, condiciones y también modalidades, sin olvidar, por supuesto, a los ayuntamientos, sin olvidar a las cámaras de comercio, que en estos anteriores años, los cinco primeros años, se nutrieron pues de una inyección económica para hacer parques industriales, viveros de empresas y que ahora esa línea ha desaparecido. Esta misma queja o este mismo lamento también lo manifestaban en la provincia, se puede mirar la prensa en la provincia de Soria. Soria, que es una de las provincias favorecidas por estas ayudas, pues también solicitaban allá por el año 2010, en una visita que hizo el director general de industria, solicitaban que se modificaran cuantías, condiciones, modalidades. En ese momento, lo que le respondió el director general de industria, básicamente fue que estaba el gobierno en funciones y que no podían llevarlo a cabo, que tenían en mente hacerlo. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy ni se le espera ni se han producido esas modificaciones y si realmente hay una apuesta decidida de los partidos políticos por Linares y por extensión para la provincia de Jaén por buscar ayudas y buscar inversiones y medidas extraordinarias para la reindustrialización, pues esta es una herramienta magnífica de reindustrialización. Como lo es también cuando hablamos de empresas, esas ayudas que da la Diputación Provincial. Estas ayudas que hoy estamos hablando del Ministerio de Industria son complementarias y son compatibles con las ayudas de la Diputación Provincial. Me refiero, como saben ustedes, a esa convocatoria que hacemos anualmente, ya de más de 5 millones, este año ha sido de 6,2 millones, para empresas que generen 15 o más puestos de trabajo, donde subvencionamos hasta el 45% de salario y seguridad social. Pues imagínense qué dos herramientas tan potentes si tuviéramos buena ayuda a la reindustrialización del Gobierno Central para pedir préstamos y para que los ayuntamientos y las cámaras pudieran hacer esos viveros de empresas o esas incubadoras y al mismo tiempo contar con dos años de financiación de la Diputación Provincial para atraer esos proyectos industriales. Entonces, insistir en que si realmente nos creemos lo que estamos diciendo, tenemos que poner en marcha la modificación de esas ayudas y también mostrar cómo cuando se plantean incentivos, lo mismo que fueron muy beneficiosos cuando se puso en marcha el plan de la antigua Nacional Cuarta, cuando se actúa en un territorio, hay una respuesta positiva, una respuesta de reindustrialización y de creación de puestos de trabajo. La muestra de ello es esa convocatoria de la propia Diputación que ya ha generado en la provincia 752 puestos de trabajo y el 30% se han generado en Linares, en torno a 220 puestos de trabajo que ya se han creado o que están en cartera, pero con una subvención concedida para crearse. Por tanto, hay que buscar fórmulas que ayuden a que realmente Linares, su comarca, sea atractiva y creo que este es el camino. Y se demuestra, porque ya hay hechos fehacientes, con lo que se comprueba que cuando se invierte en un territorio, que cuando hay medidas especiales, se obtienen resultados que son los que buscamos todos, reindustrializar Linares y generar oportunidades de trabajo.